Desde hace 5 años, la profesora Lidia Elizabeth Ateortúa reúne a cerca de 32 jóvenes, niños, adultos y personas con discapacidad para entrenar capoeira en el grupo Ningolos y Angola, con un enfoque netamente social. Surge en la Comuna 9 cuando me encuentro con algunos niños que están en la calle, que están al lado de grupos que son drogadictos, de jóvenes que los ayudan, que los ponen de carrito para transportar droga, porque tengo niñas que son abusadas sexualmente, de sus padres, de su familia. Entonces, ¿cuál es la intención realmente? Coger a estos chicos y ofrecerles como un lugar donde ellos se sientan cómodos, se sientan seguros, se sientan protegidos y puedan sanar heridas y fortalecerse como individuos que se sientan capaces de hacer cosas por ellos y por consiguiente para aportar a la sociedad. Es así como, por ejemplo, Juan Miguel Acevedo nos cuenta cómo le ha parecido la experiencia de participar de la Escuela de Capoeira. En el grupo de Capoeira me ha ido bien, me gusta mucho porque me puedo moverme, expresar con el cuerpo mío, moverme, disfrutar de todo lo que hago con mis compañeros, mi profesora. La intención de la Capoeira, yo uso la Capoeira como eje transversal para formar procesos sociales, para fortalecer en los niños, en los jóvenes vivencias, fortalecer su capacidad de creación, su capacidad de adaptación en el medio. De esta manera, estos 32 jóvenes resilientes practican Capoeira para fortalecer vínculos y espacios saludables en medio de las dificultades.